...de inflexión, que hoy en bendición nuestro querido Bergoglio, que sigue vigente y presente en nuestro Papa Francisco, es el testimonio de esa raíz tan cristiana como judía y profundamente argentina, que somos hombres y mujeres de buena voluntad, que amamos la paz, que hacemos la paz, que somos la paz, que multiplicamos la paz. En esa bendición que podamos hoy también celebrarnos y reencontrarnos, porque en ese tronco común es donde tenemos al Maestro y al Rabino que compartimos, que fue Jesús. Somos el mismo árbol, por cierto, dos ramas ya bien diferenciadas, pero esa diferencia que nos enriquece no cancela la unidad firme que nos une al tronco de la misma raíz. Y es por ello que celebremos en la riqueza nuestras diferencias, que somos ramas, pero no vayamos por las ramas con el árbol, sino cada uno en su rama sepa que pertenece a un mismo origen y fundamentalmente al mismo destino. Que no importa en qué rama estemos, daremos el mismo fruto. Y en ese mismo fruto la cosecha final de los días de la redención tienen la gran alegría que para nosotros el pueblo judío de Jesús tenemos al Rabino y al Maestro. Y si aún no hemos asumido en él a Cristo, tan solo es la esperanza mesiánica de que llegará, pero que no es distinta a la que ustedes celebran en esta Eucaristía, que Jesús es Cristo y Jesucristo una unidad. No solamente hombre, sino Hijo de Dios encarnado en el Espíritu Santo para que como su Cordero fuera sacrificado en su pasión para luego en la resurrección anticipar que regresaría tan solo cuando todos como uno hagamos aquí en la tierra el anticipo del reino de los cielos. Entonces, en la fe de nuestras creencias y en la raíz de cada rama volvemos a afirmar el tronco común. Créanme, hermanos, que no es mayor la diferencia si vuelve o llega, porque el trabajo que tenemos que hacer es el mismo. Y confiamos que estoy en esa obra de redención donde descubriremos en esa unidad de la diversidad que estamos todos consagrados a construir un puente entre el cielo y la tierra podamos en vocación y en servicio celebrar la vida y al mismo tiempo en esa vida el amor, la verdad y la justicia que nos devuelve la paz. Y por ello, mi homenaje y mi celebración en este momento tan especial de poder encontrarme con nuestro querido Padre Abraham. que nombre más pleno para celebrar los 25 años de su colaboración. porque si hay un signo de unidad es que el Padre se llame Abraham que es el Padre de todos nosotros de la tradición ya no solamente de los judíos cristianos sino también islámica y que podamos Dios mediante la obra de tus manos bendecir la obra del mismo Dios y la de todos nosotros como sus hijos que somos llamados otra vez a la casa de Abraham y esta casa que es de Dios donde ustedes celebran la vida seamos guiados y conducidos por este siervo de Dios un servidor porque como bien nos enseña con esa claridad meridiana nuestro Papa Francisco que justamente el poder es el servicio y en el ejemplo de los pequeños gentes que estos la grandeza del sal que podamos Dios mediante seguir siendo servidores de Dios y no es otra cosa que servir a los hombres y podamos justamente aceptar y aprender en esta bendita Argentina que no caigamos en la idolatría y en la tribalización de pensar que el Papa Francisco quiere que lo adoremos y lo que quiere es que sigamos su ejemplo y por eso no asumamos no asumamos que la Argentina tiene un Papa porque lo que tiene un Papa es el Vaticano y la Iglesia Católica Apostólica y Romana nosotros ahora en lugar de tener un privilegio tenemos un enorme desafío de verificar si seremos capaces como comunidad los argentinos de estar a la altura de nuestro Papa y ese trabajo lo haremos con vocación y servicio que no es otra cosa que tener razón sino razonar juntos lo haremos como hermanos porque no tenemos que pensar igual pero nunca dividirnos ni mucho menos considerar que podemos ser enemigos sino siempre hermanos en esta hermosa y enorme familia de la tierra prometida que es la Argentina donde en la libertad podamos juntos no solamente reverenciar desde nuestra fe a Dios que además como dice nuestra Constitución es fuente de toda razón y justicia que seamos más razonables que seamos más justos y en este lugar de oración hagamos juntos la elevación y la exaltación reconociendo en Abraham el servicio como nuestro Padre aquí en esta casa podamos pedir la bendición por los buenos ejemplos como nuestros maestros como nuestros héroes y nuestros abuelos inmigrantes como nuestros pueblos originarios como nuestros inmigrantes que siguen llegando a nuestras tierras que podamos todos elevar nuestro corazón en oración y no solamente como ahora van a celebrar en esta comunión la Eucaristía que seamos ese pan de tener la dignidad del sustento y multiplicar el fruto de esta tierra la dignidad del trabajo que elevemos nuestros corazones en este camino de esperanza que ya no sea sangre de sacrificio sino la cosecha el dulzor de nuestros corazones de esa viña del Señor que somos que madura en el trabajo dedicado para poder decir como siempre decimos no solamente en la liturgia sino en el himno de la sanación que nos deseamos que brindamos y nos brindamos a este gran pueblo argentino con salud y que podamos no solamente con emoción jurar y que con gloria vamos a morir en el honor de la nación sino que mucho más sensato que el lugar en el que digamos que juramos con gloria morir coronados de gloria vivamos en el reino de Dios y en la vocación de servirlo aquí en la tierra que es el nombre de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!